Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de las acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares se pueden dividir de acuerdo a los grupos o categorías etiológicas que producen este tipo de acumulaciones. Por ejemplo, acumulación de componentes del metabolismo celular normal producidos en exceso. Es decir, que se producen ciertas sustancias en exceso o a una velocidad normal. Sin embargo, el metabolismo está alterado y no puede degradar estas sustancias. Ejemplos, el cambio graso, las proteínas, hidratos de carbono e incluso la acumulación de agua. Otro grupo viene a ser acumulación de sustancias anormales. Y aquí tenemos las metabolopatías o tesaurismosis, en la cual existe, por decir, un defecto enzimático que va a permitir que se acumulen ciertas sustancias. También acumulación de pigmentos endógenos y exógenos, en el cual la célula no tiene la maquinaria necesaria para poder degradar estas sustancias. Y aquí lo tenemos de manera gráfica. Como ya les había mencionado, la célula produce una sustancia a una velocidad normal o de repente incrementada. Sin embargo, el metabolismo está alterado y no puede degradar esta sustancia. Por lo tanto, se empieza a acumular. Un ejemplo es el hígado graso o también la acumulación de proteínas en el túbulo contorneado proximal. Otro viene a ser el defecto en el plegamiento y el transporte de proteínas. Existe una mutación en la cual se van a acumular estas proteínas anormales, como por ejemplo en el déficit de alfa-1-antitripsina. También otro es cuando hay carencia de alguna enzima. Entonces, esta célula no va a poder degradar cierta sustancia con los pasos enzimáticos y por lo tanto se van a acumular determinadas sustancias intermedias y se van a acumular no solamente en las células, sino también en determinados tejidos. Como por ejemplo, las enfermedades de almacenamiento lisosómico, como la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, la enfermedad de Nieman-Pick, que va a ser motivo de otra presentación. O también sustancias que sean indigeribles, que la célula no tenga la maquinaria necesaria para poder degradarlos. O vienen a ser ciertos materiales exógenos, como por ejemplo el carbón, el sílice. Vamos a hablar del cambio graso. Sinónimos, esteatosis o metamorfosis grasa, es la acumulación intracelular de grasas neutras, los triglicéridos, y los órganos más afectados son el hígado, corazón, músculo esquelético, riñones, donde recibe el nombre de nefrosis lipoidea, entre otros. Como vemos acá, un corte macroscópico del hígado, y el hígado normalmente tiene un color rojo violáceo, en este caso tiene una tonalidad marrón, incluso amarillenta, debido a la acumulación de este tejido. Como decíamos, el cambio graso puede aparecer en varios órganos, y el hígado es la localización más común. Las causas, el exceso de grasa, la hiperlipidemia, que puede ser por obesidad, diabetes mellitus, o una enfermedad congénita, como la hiperlipidemia congénita. El daño del hepatocito, principalmente alcohólico, es lo más común, por inanición, desnutrición, etapa gestacional tardía, hipoxia, hepatotóxicos, fármacos, o el síndrome de Rey. El cual se da, por decir, en los niños, cuando tienen algún proceso viral, como la varicela, o de repente una gripe, y son tratados con aspirina, van a tener algún grado de encefalopatía y también daño hepático. Y aquí tenemos este cambio graso en el hígado, esta de esteatosis, la cual va a producir acumulación de estas gotículas lipídicas intracelulares, que pueden ser pequeñas o grandes, macro o micrícolas. Y aquí tenemos el mecanismo, como se van a producir, o como se van a ir degradando estos ácidos grasos dentro del hepatocito, y que sucede cuando estos se empiezan a acumular. Tenemos que los ácidos grasos provienen de la dieta y también de las reservas del tejido adiposo. Los ácidos grasos ingresan al hepatocito como ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden convertirse en estrés de colesterol, en fosfolípidos o cuerpos cetónicos. Ahora, el acetato también puede contribuir en una pequeña proporción a formar ácidos grasos dentro del hepatocito. Ahora, este de acá, este ácido graso se va a esterificar hacia triglicéridos por medio de una enzima llamada la alfa-glicerofosfato. Posteriormente, este triglicéridos necesita una proteína aceptora de lípidos, llamada apoproteína, para convertirse en una lipoproteína la cual va a circular en el plasma. Como ya había mencionado anteriormente, existen algunas situaciones que pueden alterar este metabolismo y permitir la acumulación de estas grasas. Por decir, el alcohol, que es el más común, va a incrementar la síntesis de estos ácidos grasos y va a disminuir su degradación. El tetracloruro de carbono y la malnutrición proteica va a disminuir la síntesis de apoproteínas o de estas proteínas aceptoras de lípidos. La hipoxia va a inhibir la oxidación de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, como ya les mencioné, pueden oxidarse hacia estas sustancias y la hipoxia va a inhibir esa oxidación. Y el ayuno, que va a aumentar la movilidad o la movilización de ácidos grasos de las reservas periféricas. Que es, esto de acá, esta es otra vía por la cual aumentan estos ácidos grasos, ¿no? El ayuno aumenta esta movilidad. Acá tenemos un corte macroscópico del hígado con esta tonalidad amarillenta. Acá tenemos un gráfico esquemático, cómo empiezan a acumularse estas vesículas lipídicas en macrovesículas. Y acá un corte histológico, así como habíamos visto anteriormente, macro o microvesículas que se ven dentro del hígado. Existen también depósitos de colesterol, en el cual la célula que va a verse más afectada son los macrófagos. Y cuando se ven cargadas de colesterol, adoptan una morfología que tiene un nombre muy especial llamada célula espumosa. Ejemplos, tenemos placas fibroadiposas, como en el caso de la aterosclerosis en las arterias coronarias. Santomas, que se dan principalmente en la piel y en tendones. Los santelasmas, que también son parecidos a los santomas. Y la colesterolosis. Acá tenemos un ejemplo de un corte histológico de la vesícula biliar con la acumulación de este colesterol en los macrófagos. Y aquí lo podemos ver, estos macrófagos llamados macrófagos espumosos. Y sería un ejemplo de colesterolosis. También la infiltración grasa del estroma, en el cual existen depósitos de adipocitos en el tejido conjuntivo. Principalmente en la obesidad, y esto se acumula en corazón y páncreas. Y acá tenemos este infiltrado graso. Y como podemos ver aquí, algunos asinos que han sido aislados y separados debido a esta infiltración grasa. Este caso es el ejemplo de una glándula parotida. Yo he puesto acá, arriba, los principales órganos. Sin embargo, la infiltración grasa puede darse a cualquier nivel. Otro tema, o otro punto, ya hemos visto la acumulación de grasas. Ahora vamos a ver la acumulación intracelular de proteínas. Ejemplos, la proteinuria. Cuando existe un exceso de eliminación de proteínas por la orina, se pueden reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Y aparecen estas vesículas de reabsorción. Como ven acá, se ven de este color magenta, con esta coloración especial. Y se ve pues este gran acúmulo de proteínas en las células del túbulo contorneado proximal. Células plasmáticas. Tenemos los cuerpos de Russell. El déficit de alfa-1-antitripsina, vinculado principalmente con el emfisema, una enfermedad pulmonar. La agregación de proteínas anormales, como ya habíamos mencionado, ese mal plegamiento o esa alteración debido a un defecto también enzimático de base o una mutación. Los cuerpos de Mallory, que son filamentos intermedios de queratina. La acumulación de proteínas del citoesqueleto. Esos ovillos neurofibrilares que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer. Y por último, la acumulación intracelular de glucógeno. Principalmente la diabetes mellitus, que se puede acumular en el túbulo contorneado proximal. En el asa de Henle, en hepatocitos, células beta del páncreas y células miocárdicas. Se puede dar también enfermedades por almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. También cuando hay déficits enzimáticos, también se pueden acumular. Y aquí tenemos estas células que, a diferencia del cambio graso o de la estetosis, donde se acumulan estas gotículas lipídicas, que suelen desplazar el núcleo hacia la periferia, dejando un aspecto de media luna o aplanado. En este caso, el glucógeno se acumula en el citoplasma y no produce esta alteración nuclear. Como pueden observar, se ven como microvesículas dentro de estas células y le aportan este aspecto vidrioso, sin desplazar el núcleo. Quizás puede ser una clave para poder distinguir esta acumulación de glucógeno de la acumulación de grasa morfológicamente, sin necesitar una coloración especial. Recuerden que pueden utilizarse coloraciones, como por decir el PAS, para identificar este glucógeno. Y también alguna coloración para grasa, como el Sudán, para poder identificarlo y poder diferenciar ambas patologías. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Regálenme un pulgar arriba, que nada les cuesta. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos. Chao. Chao.